La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Así es, está con nosotros el maestro Miguel Ángel Ordaz, analista político, con quien vamos a platicar sobre el futuro que se avisora para Pemex en el actual gobierno. A ochenta y un años de la expropiación petrolera que se cumplieron el día de ayer. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros, Juan Ceballos, Marcela Pámane, saludamos. Y así a bote pronto, lo primero, y que se lo preguntaba a Armando Guadiana, que te voy a preguntar es, en todos estos anuncios de recuperar Pemex, y dada la situación financiera de Pemex, que ya ha sido calificada precisamente por calificadoras extranjeras, la posibilidad de que Pemex se reconstituya, de que Pemex sea autosuficiente, de que Pemex genere ganancias, y de que Pemex nos pueda dotar de gasolina a los mexicanos, gasolina propia en tres años, ¿es factible? Bueno, mira, buenos días, antes que nada, buenos días a Juan también. Pues a mí me parece que tres años no, sobre todo cuando se observa de que no se están tomando en las medidas necesarias que implica el saneamiento de la empresa en en el largo plazo, no es un asunto de de que sea una decisión de autoridad la que la que por esa sola razón permita que una empresa tan importante para nosotros efectivamente llegue a sanearse. Esto, esto no es un asunto de ahora, esto no es un asunto de de hace veinte años, es un asunto de hace mucho tiempo, en donde, pues a partir de las políticas que se decidieron, particularmente yo creo que fue a partir de del gobierno de Miguel Alemán cuando todo esto se estuvo en el que se se estableció un esquema de, digamos, en principio le denominaron de la fuente natural y y obligada de recursos públicos para que el gobierno en México funcionara, pero que en realidad, pues, parece ser que se inició un todo un esquema sistemático para la conformación de una caja grande que luego se conformó en algo mayor y que significó básicamente pues el iniciar todo un proceso de saqueo sistemático. Creo que es esto eh puede ser atribuido en gran medida a la a las a las diremos a las políticas que el propio gobierno el gobierno de México desarrolló a partir de esa fecha y por otro lado eh con la consolidación y fortalecimiento muy importante del sindicato que a su vez también fue un importantísimo y debe siendo un importantísimo beneficiario de toda una serie de actos que no se ven en cualquier empresa vamos a decir en una empresa como como la petrolera pues eh difícilmente podrás que podrás soportar su economía y nunca se permitió que los que los digamos que los resultados de la venta que se permitieran que la que la misma empresa llegara a un punto de consolidación y saneamiento tal que evitar precisamente los temas en los cuales eh está metida en este momento y que para todos nosotros pues es es verdaderamente desastroso. Ajá. Eh tal pareciera que las buenas calificaciones de Pemex estaban en relación directa con eh la perforación de pozos porque se hace una relación de cuando las calificadoras eh pues venían con con buenas notas a a Pemex pues era cuando eh había más pozos exploratorios y y una un nivel de inversión muchísimo mayor y ahora este pues que se anuncia esto que Andrés Manuel López Obrador ha venido eh pues socializando y y y narrando por sí mismo esta esta posibilidad de que las licitaciones sean cerradas en este momento nada más hay cuatro empresas que han sido invitadas a ellas eh pues no vemos cómo pudiera revertirse si es que las calificadoras están tomando en cuenta la inversión y la cantidad de pozos sobre todo viables porque luego se ha venido haciendo mucha exploración y mucha eh muchos pozos en aguas profundas que luego ha sido sumamente costoso y sumamente difícil de poder capitalizar. Bueno mira yo creo que en este caso no es tanto un asunto de pozos me parece que el asunto tiene que ver con con el esquema y sistema de financiamiento que que la empresa tiene en en principio porque derivado de esto y sobre todo si tomamos en cuenta la información que ha venido proporcionando la inteligencia financiera pues nos indica entre otras cosas de que hay hay mucho que perseguir hay muchas cosas que se tienen que poner en cargo y eso no está sucediendo entonces esto no va a suceder de no ser mañana no podemos empezar de cero de una que ha sido sistemáticamente saqueada sin que se recupere siquiera algo de lo que de lo que a lo largo de este tiempo pues muchos que han vivido de ello que han beneficiado este el esquema por ejemplo el esquema que que se observa en en la coordinadora por ejemplo en la coordinadora de 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 la educación sí pues parece ser que también fue trasladado no solamente en la coordinadora también fue en el cente en donde las clases se le daban y en donde todo aquello todo lo que tenía que ver con el sindicato bueno pues fue tomado en cuenta como algo fundamental para el mantenimiento del régimen entonces es imposible que si se está hablando por ejemplo de un proceso de transformación efectiva es decir de un cambio de régimen se sigan utilizando y manteniendo los mismos viejos esquemas que han sido tan nocivos para este país entonces creo yo que más allá de la cantidad de pozos tiene que ver con la capacidad y calidad de administración de la propia petrolera. Sí y sin embargo la cantidad de pozos está directamente relacionada con la productividad es decir con la generación de los millones de barriles diarios que daban estos excedentes cuando el mercado lo permitía por supuesto de recursos por ejemplo para los estados que eso dejó de pasar en el nuevo orden mundial y en las nuevas cotizaciones del mundo. Bueno pero es que aquí hay una cosa que es muy importante también el hecho de que que se pueda seguir hablando de la cantidad de pozos a perforar una cosa es la perforación y otra cosa es que se ponga en funcionamiento y la petrolera por sí solo no va a poder perforar todo lo que se requiere y menos ponerlo en funcionamiento si no hay inversión en este caso pues inversión privada yo creo que que básicamente lo que se tiene que empezar a desarrollar es todo un sistema un esquema que permita saber en qué condiciones se encuentra la petrolera porque esto si lo dice una persona no es suficiente y si lo dicen dos o tres calificadoras puede ser que tampoco lo sea desde el punto de vista de lo que implica el trabajo que estas hacen porque estas funcionan a partir de números muy específicos y si los números no cuadran por mucho que declare la autoridad simple y sencillamente pues el problema se le va a venir muy fuerte al país porque el hecho de que una calificadora de datos en automático tiene una repercusión inmediata en la paridad por ejemplo entre el peso y el dólar y consecuentemente pues esto va a generar cada vez más y más complejos aunque habría que notar que inversión inversión extranjera inclusive este y nacional ha estado en Pemex desde hace tiempo con qué esquema y cómo se ha controlado y quién ha disfrutado de las ganancias pues habría que que preguntarlo no Miguel Ángel pues más bien yo creo que habría que exigirlo yo creo que ya el tiempo de preguntar y el tiempo de esperar ya pasó ya sí ahora que se puede hablar de una nueva historia de Pemex con la impunidad de por medio es decir tendría que llamarse a cuenta a los líderes sindicales a los directores de Pemex de los últimos años para para que realmente digan que se hizo cómo se hizo y además que que rindan cuentas de lo que evidentemente estuvo mal bueno pues eso debiera ser una una situación natural disculpen una situación natural porque pues como que voy a ya me robaron ahora este pues ni modo ya se lo llevaron ahora vamos a empezar otra vez de nuevo a ver qué pasa no y si además de eso vamos más allá de lo que pueda significar el el peso de los sentados de elección nos encontramos con que se viola por parte de la propia autoridad de la ley de adquisiciones pues entonces la que estamos jugando porque finalmente si no se si no se si no se respeta la ley bueno pues entonces esto no va a funcionar este es el parejo más allá de lo que puedan significar urgencias urgencias para que no se se convoque licitación o se asignan directamente o en algunos pocos los invitados para participar en estos procesos y y no es nada más lo que se refiere a la petrolera es en relación a todo lo que está sucediendo en el país porque los grandes proyectos no son no son manejados a partir de las reglas establecidas y si las reglas no han sido cambiadas pues entonces se está violando la regla. Dimos a conocer una información recientemente de cómo estaban sacando papelería y y una serie de de muebles y cosas del sindicato petrolero por parte de de Romero de Champs y y entonces la pregunta es de verdad se va a ir como si no hubiera pasado nada cuando parte de de los resultados de que haya habido un cambio tan importante en la ideología que los mexicanos se decidieron el el pasado proceso electoral tiene que ver con estos niveles rampantes de corrupción pero también con el cinismo y la exhibición del poderío económico de líderes como Romero de Champs. Bueno pues mira tal parece que como tú lo dices efectivamente este la impunidad va a imperar el deseo sería de que no fuera así pero no se toman no se han tomado decisiones que nos hagan pensar lo contrario a no ser que la información que esté desarrollando por ejemplo la unidad de inteligencia financiera esté arrojando otros vamos esté esté sirviendo para la integración de expedientes que permita que en un momento determinado pues después vaya o sea la justicia vaya en pos de todos aquellos que que saquearon simplemente nada más habría que ver el contrato de trabajo que tiene el sindicato y que a lo largo de la historia ha sido vamos a decir ha venido mejorando sustancialmente vamos a decir sus recursos o sus riquezas pues dependiendo de quién sea el secretario en turno para el efecto de determinar cómo es que esto este ha venido funcionando para todo mundo desconocido lo sin embargo bien los amigos de los hijos de esta señor de este señor dime juan miguel ángel sin embargo la unidad de inteligencia financiera está más ocupada en perseguir a los detractores de andrés manuel lópez obrador que en cumplir su función para la que fue para la que tiene su objetivo no bueno tal parece que en algunos casos todavía no termina la elección siguen en campaña entonces pues por eso te digo hasta dónde hasta dónde realmente la intención del gobierno es en función de una de un cambio de régimen porque así lo han dicho no lo han manejado sin embargo pues siguen siendo las mismas prácticas siguen operando bajo las mismas estructuras aquí a lo que hay que prestarle muchísima atención es al papel porque también ha sido histórico este papel que han venido jugando la legislatura precisamente a partir de las de los distintos cambios que se dieron a la ley durante todos estos años estaríamos hablando de 50 más años pues se vino conformando precisamente el esquema de manejo por llamarlo de una manera muy suave de los asuntos de gobierno en este país bien pues temas y más temas no este y y creo que el compromiso y la obligación es darle el seguimiento puntual a cada uno de ellos muchísimas gracias miguel ángel por estar con nosotros y por ofrecer nuestra opinión en relación a esto gracias a hasta luego hasta luego hasta luego